El día de hoy hay mucha expectativa al respecto, lo decíamos hace un ratito, porque hoy se reúnen el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con el ministro de Salud, Daniel Salinas, para analizar la situación sanitaria en nuestro país. Si bien el mandatario no dio detalles sobre el contenido de la reunión, bueno, es obvio que esté sobre la mesa la posibilidad de levantar o flexibilizar la emergencia sanitaria decretada, recordemos, a causa del COVID-19. En rueda de prensa el presidente dijo que estaban analizando la situación epidemiológica y que se iba a avanzar con cautela en la liberación de las restricciones sanitarias. Vamos a repasar lo que dijo al respecto la semana pasada durante su visita a Mercedes. Lo cierto es que el presidente está afín de levantar la emergencia sanitaria, pero hay cuestiones también legales que tienen que ver con el fondo COVID que complican un poco más poder llevar adelante y efectivizar esta situación. Pero esto es lo que decía el presidente hace algunos días al respecto de levantar o no la emergencia sanitaria. Para hablar de la emergencia sanitaria y para hablar de cambios en los requerimientos de todo tipo. Puede ser de frontera, pero también cambios a nivel interno. Si es que sigue descendiendo los casos que estamos en estos días. Sería solamente el antígeno, también la declaración jurada y todo lo que tiene que ver con la pandemia. Si me querés sacar bueno, no me apure, dijo uno. El lunes van a tener noticias formales. Bueno, el lunes van a tener noticias formales. Decía el presidente, hay mucha expectativa por lo que se pueda llegar a anunciar después de este encuentro entre el ministro y el presidente de la República. Lo cierto es que respecto a lo que tiene que ver con el ingreso a nuestro país. El viernes en la tarde se confirmó que Uruguay eliminó la petición de hisopados obligatorios para ingresar a nuestro país. Esta medida abarca a las personas que no hayan cursado la enfermedad dentro de los últimos 10 días previos al embarque o arribo de nuestro país. Una medida además que están también imitando otros países de la región. Bueno, en esto de avanzar y de naturalizar y de entender que con el sistema de vacunación completo sería suficiente para poder ingresar a nuestro país. Esto baja los costos además para aquellas personas que piensen en viajar y en regresar. Así que es una muy buena noticia. Si hablamos de números específicos en el día de hoy, bueno, en las últimas horas, en el último informe del SINAE que se presentó en el día de ayer, se registraron 381 nuevos casos de COVID-19. Hay 5.233 personas cursando la enfermedad y en lo que va de la pandemia a un muerto a causa del COVID-19, 7.166 personas. Pero lo cierto es que los números reflejan una caída importante de la cantidad de contagios, una estabilidad de esta nueva ola de la Omicron que hace ser optimistas a los especialistas y a las autoridades. Ahora, es de los días con menor cantidad de casos de los últimos meses, ¿no? Ay, qué suerte. 381. Y hemos tenido días sin fallecidos también, ¿no? Exacto. Ay, qué suerte, ¿no? Totalmente. Bueno, menos mal. Vamos rumbo ahí. Bueno, les hago...